En tanto, la Federación Nacional de Transporte Dominicano aclaró que la resolución de la Alcaldía del Distrito, donde prohíbe la circulación de vehículos pesados por el malecón a partir del 22 de diciembre, es sólo por Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, explicó que en enero la organización se reunirá con la Alcaldía del Distrito Nacional y la Autoridad Metropolitana del Transporte para evaluar una solución definitiva. Ahora mismo se va a hacer como una especie de prueba piloto, es lo que yo entiendo. Y no hay una ruta establecida. ¿Qué es lo único que nos dicen? Que los camiones van a circular por el malecón, pero en la Máximo Gómez deben subir. Entonces ya cuando sube la Gómez, ya es opción del camionero si sube a la 27, si coge la Independencia, es decir, no hay una ruta establecida. Espera además que el gobierno agilice los trabajos de la construcción de la Circunvalación de Santo Domingo, la cual según estos sería la solución definitiva para sacar los camiones de la ciudad.